Consigo todos los personajes de Squad Busters Finalmente tengo la oportunidad de conseguir el 100% de los personajes No voy a quedar sin dinero, pero vamos al video Aquí tenemos ahora en la tienda Después de haber visto todo el tema de la bandida Que ya debieron de haber visto ese video Si no lo han visto, por favor ven ese video primero Tenemos a la venta el Rey Royale El Rey Royale, el último personaje que me faltaba Ahora sí, ya sé evidentemente todo lo que hace Pero ahora sí en este momento pasamos a tener Todos los personajes de Squad Busters No recomiendo hacer eso Evidentemente no es lo recomendable Pero ya tengo a mi Rey Royale Dos estrellas, si hay reyes en el Squad Despliegan más reclutas Da un hechizo de paquete real con un recluta de élite Despliega reclutas reales de élite a las cuatro estrellas Fusión, 7700, 249 de ataque Algo tanque No es un gran personaje la verdad Me quedé sin dinero evidentemente No es un gran personaje Pero pues vamos a jugar por primera vez Una partidita teniendo todos los personajes De Squad Busters El problema es que el Rey Royale es bebé Pero pues por lo menos mira Ni siquiera nos lo pusieron Vamos a echarles una partidita Con todos los personajes desbloqueados Vamos a retarnos una partidita Cofres trampa Bastante bien ya con todos los personajes del juego Vamos a buscar lo mejor posible Vamos a empezar con una Shelly El mercader podría ser buena opción también Pero no me quise arriesgar la verdad En que el mercader es algo lento para iniciar Vamos con otra Shelly buscando la fusión Vamos a ir buscando una fusión aquí En una de esas Acribillo a este personaje Voy a intentar llevármelo Me lo voy a intentar llevar de encuentro ahorita A ver ¿Para qué te me acercas carnal? Nada más me provocas Nada más me provocaste Ese es el problema de no mantenerse En su parcela muchachos Ese es el problema Mira me había salido el personaje nuevo Aunque la verdad es que no me atrae mucho Prefiero no arriesgar Uy a ver aquí ¿Cómo andamos para pelearle a este muchachón? No andamos tan mal eh Si le podría dar un golpecillo Si se me, si me provoca Más que nada Ok algo, algo de protección De gileo, de gileo Por si las dudas Ok, no Como quiera con el farmeo Que vamos a tener Chin, para que lo agarre Bueno Excelente Otra fusioncita Para bajar la dificultad No tenemos nada para farmear Pero en este modo de juego de cofres La ventaja es que el puro farmeo de los cofres Le da bastantes Bastantes cosas Uy aquí tenemos un jefecito Más voy a gastar aquí el de este Para no perder tanto tiempo Como quiera tengo la esperanza Que me salga otro hechizo por ahí Otro cofrecito Mira ya tenemos la fusión Puro pero fusionado Uy un mega Vamos con todo contra este wey Ya que tenemos el mega Vamos con todo Para eso lo queremos ¿No? Para eso son los megas No puedo creer No traigo mucho daño Vamos a buscar Ahorita lo volvemos a buscar Claro que si Vamos a buscar eliminar a alguien De esas camadas Quedan ocho personajes Ocho jugadores Mira otra de estos Buscando para algo más de pelea Mira otro mercader Para mantener esos Primeros lugares Hay que agarrar Más mercaderes Por ahí debe salir Lo suficiente Excelente No me están dando suficiente ¿Eh? Yo esperaría A ver aquí algo de De gileo Por si las dudas Una linda Subida de nivel Mira aquí Buen momento para atacar Atacamos por atrás Le eliminamos a Uno Esperamos que golpe Hijo Nos vimos un poquito lentos Nos quieren Nos quieren atacar Por sorpresa Nos quisieron atacar Por sorpresa Todo me está pegando ¿Eh? Todo me está pegando A mí Vamos a agarrar Otro mercader Un pum 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 Todo esto Todo esto Todo esto Todo este billete Todo este billete Es nuestro Nosotros seguimos Con lo nuestro Atacamos Algo asustado Para que no había necesidad De atacar Van a querer atacarnos Nosotros tenemos La victoria La verdad Sencillito Sencillito Sin atacar Mucho Protegiéndose 409 De veras que los mercaderes Están OP Como pueden ver No era la primera partida La primera partida Perdimos Pero Bastantitas buenas gemas A ver si nos sale No No es épico Unas ninas Reclamamos todo esto Subimos a la mitad de nivel Ya no estoy tan lejos Del nivel 120 Pero bueno Aquí podemos ver Que tenemos Todos Los Personajes Ya no hay nada más Que buscar Todos los personajes De Squad Busters En total Siendo 6 12 18 24 31 Personajes Ya tenemos Los 31 Personajes Nos vamos para acá Ya tenemos a los 31 personajes De Squad Busters A ver que retos se nos ocurren Por tener todos los personajes Que tipos de videos Si se les ocurre alguna idea Que podamos hacer Al tener todos los personajes En Squad Busters Pues díganmelo Aquí abajo en los comentarios Echen su like Suscríbanse Muchas gracias por ver Vean los demás videos Y nos vemos en el siguiente Todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!